El Tigre cuando salaba esa acordeo mi hermano yo vivía yo vivía tal vez a unos 200 300 metros de cosita buena todo lo que yo no me escuchaba cuando empezaban a final la guitarra desde la cantadera me iba yo cuando escuchaba clín 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 ya estaba calizando me caminaba dice el cosita bueno todos los mejores momentos de mi vida fueron en ese jardín con país haga lo que quiera que te iba a decir recibimiento como ustedes quedaron las actividades cuando fuiste a colón cuando fuiste chiriquí cuando fiesta darían bueno sinceramente gracias a dios primero que nada tengo mucho que agradecerle a dios porque donde yo voy siempre la gente me escucha o sea no hacemos su baile y que lleno completo pero nunca han ido mal siempre traemos algo para casa que lo importante yo ya te decía no yo yo no recuerdo haber ido un baile tuyo pero siempre escuchado bien de arturo el hombre está bien y y andamos acá que te iba a comentar maestro que te motivó que pudieras decir tú es más déjame cambiar esa palabra un día tu papá te dijo o escuela o música hoy a tus 59 años de edad si tuvieses que tomar nuevamente esa decisión seguiría en la música sigo la música es que esa vaina ha sido la música con las botas puestas como si no le dan panameño porque ya le humildemente no ha sido un músico famoso porque sea la palabra y yo la digo donde voy no soy famoso pero gracias a dios lo que tengo se lo debo al acordeón entonces eso significa que no yo está mal en la vida claro que sea y por lo que veo esta casa está grande la casa está bonita veo que fuera tienes buses veo que tienes carro gracias a dios gracias a dios y parece mentira yo siempre describo que ustedes hasta gratis lo hacen porque cuando uno le gusta algo mi hermano haga lo que quiera y sabe el gusto que es por lo menos yo yo considero desde que yo tengo 17 años de trabajar yo trabajé los dos primeros años y harán siete años atrás trabaje uno todo el resto de mi vida de domingo a domingo yo me paro temprano voy a elaborar pero me gusta lo que hago y encima de eso me pagan entonces como como yo lo que hago me gusta yo no lo considero un trabajo por eso es que yo he dicho por eso que yo digo que yo casi nunca he trabajado en la vida yo tengo amigos que veo en los chat los lunes dios mío no sabe lo horrible que tiene que ser vivir una vida donde a ti no te gusta lo que haces exactamente por el contrario yo mi hermano yo esto que estoy haciendo ahorita yo lo disfruto no vive por eso a mí no me interesa si se gana o no se gana porque es que esto me gusta si yo hiciera esto por dinero y no me rinde y no me gusta entonces ya lo hubiera dejado exactamente y así me invito yo creo que es el tema la música ustedes van y van y van y van y van y vamos y hay que ser perseverante la persona que le gusta esto y no es perseverante no logra lo que quiere porque inclusive mi esposo un día me lo dijo papi porque nos llevaba ya sería muy bien conmigo nos queremos nos llevamos bien como pareja mis misis porque tengo dos hijos inclusive ella me lo decía yo no pero porque no es la música mira que está muy duro digo no vamos para adelante inclusive ahora que mi hijo creció todavía más empuje ahí porque voy a elegir como no mismo me apoya demasiado y mi hermano mi hermano que está aquí conmigo también son gente que no se destraba de mí hay una práctica del bien acá mi hermano alidia bien a cada altura esta pieza no vamos vamos a practicar la digo vamos hermano junior que es mi hijo que está encargado ya desde lo que es la producción del punto últimamente porque el que estaba desesperado con este muy bien con el equipo es que el técnico de sonido y el papá vamos papá vamos todavía podemos augusto sí y así sí porque ya para abajo si de casualidad o no se canso fraquea un poco y tener un hijo que te empuje eso tiene que es un gusto muy grande exactamente gracias a dios lo logrado conmigo mi hijo me apoya mucho dice viejo cuídate ese viejo cuídate que todavía podemos y hermano mire yo lo voy a ser honesto yo lo que escuchó de usted a mí me gusta y hay una pieza en especial eso fue hace rato yo estaba dando vueltas dando vueltas por internet buscando inclusive yo ni 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 tenía verso de canciones panamá y escuché si no me equivoco en en filmaciones alberto una canción creo que se llama yo no he podido olvidarte creo que es así estarán a nanta nana 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 sabe cuál es igual a lo que me refiero y hicimos esa pieza cuando yo lo escuché digo entonces llame un amigo mío bebé en castillo digo lleve esta pieza arturo esa pieza está muy buena diciendo no si el hombre claro que el hombre toca y ahí me puse a buscar a buscar y buscaba y buscaba digo diablo esa música está bien de verdad que está bien y son músicos de aquí cerquita en el ubito para exactamente entonces a veces puede ser promoción puede ser puede ser tantas cosas que tal vez usted no ha escalado más comercialmente pero por talento no es porque su música de verdad ya que tiene el llorón es ahí en las manos recordará más o menos con las notas de esa pieza antes de eso sabe ya de cuál me refiero a esa pieza se llama no logró olvidarte esa pieza es composición de daniel vega un muchacho que es de los lados de pc pero él se vino a vivir aquí a la soledad vecino y se enteró que ya que había un conjunto por y me llegó y ese muchacho de verdad que tiene muy buena pluma yo lo felicito porque de verdad que el pelado hay que respetarlo en la pluma que tiene muchas piezas muchas piezas de los arreglos que lo hizo él me mandaba a mí las letras y los arreglos lo hace lo hecho yo en el acordeón con mi hermano porque siempre mi hermano estaba pendiente lo que hacemos y entre los dos cuadramos las piezas muy bien sí bueno yo le agradezco mucho vamos a hacer algo yo pienso que ahí donde está él ahí donde está el micrófono agarra y no es necesario ponerlo acá ahora yo pienso que la garra y yo no sé que vamos a hacer algo déjame ver vamos a hablar de esto un poco es que da así que si la ciudad y después lo acomodamos para eso está esto ahí no si no he podido olvidar porque así las cosas y de verdad esa pieza me gusta así que el hombre es de pc de ese muchacho bueno buena pieza muy buena pieza quien canta esa pieza como se llama la grabó la cantó marcelo gonzález marcelo gonzález porque esa pieza ya tiene sus tiempitos que él me la dio y la verdad que no sea no la puede grabar en estudios como si no está en estudio no está en estudios en vivo no tiene pensado hacer algo porque a mí me gusta pero ahora que la voy a escuchar ustedes señores opinen a ver qué les parece esa pieza esa pieza muy buena si inclusive pueden buscarla no he podido olvidarte arturo díaz en filmaciones alberto y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí en lo personal me gusta, de verdad que esa pieza me gusta, la siento... ¿Sabes por qué me gusta? Por lo menos yo cuando escucho una música yo pienso que el cerebro nunca deja de comparar y tratar de hacer enlace. Yo busco, me recuerda a tal, se me parece a tal y esa pieza yo la encuentro muy original. Yo la busqué, no me recuerda a nada de lo que existe y suena muy bonito. Eso es mi percepción que yo no conozco ni sebo de música. Yo soy el que está allá atrás bebiendo whisky y pago el TAC. Nosotros somos los que mandamos. A veces los productores y los compositores... Yo siempre he dicho que los músicos hacen música para los músicos. Y a veces se olvidan de nosotros que somos los que pagamos el TAC y la entrada. Así fue. Ya que tiene ese acordeón ahí, no vamos a perder la oportunidad. Alguna canción, algo cortito, alguna canción... Les pasaba, sacó el Tigre de Panamá, sacó un ratito ahí cuando estaba punteando Ausencia de Victorio Vergara, que me quito el sombrero con Chente Zanjur. Ese tipo es un acordeónazo, carajo. Ya yo hablé con el hombre, la cosa que Chente creo que vive en Panamá y me cuesta trabajo, pero yo también me paso por entrevistar a Chente Zanjur. ¿Recordará algunas notas de alguna canción que a usted le guste? De Victorio. De Victorio, de Alfredo, del que usted se sepa. ¿Algo para deleitar a la gente? Triste situación, pues, que tenga mi tono. Triste situación, pues, que tenga mi tono. Triste situación, pues, que tenga mi tono. ¡Oh, carajo! Eso, una pregunta, maestro. usted lo sabe hacer tal vez diría que sí o si no aprender a tocar acordeón es difícil es difícil es muy difícil cuando no sabemos una cosa es difícil vamos a acomodar de nuevo el micrófono vamos a empezar a hablar allá abajo usted sabe tocar otro instrumento aparte del acordeón bueno no dedicado tiempo nada más el acordeón y anterior cuando empezamos y han dado unos bailes y hacía falta un tumbero así ayudaba como no en muchos bailes fui y porque en el tiempo que salí con un músico faltaba un integrante de bueno le empiece el baile que yo la ayuda acá hasta que llegara le preguntaba respecto al tema del acordeón la dificultad de ejecutar un acordeón es que no sé con qué compararlo le preguntaba porque si sabía tocar guitarra pudiera decir bueno si guitarra es tanto acordeón es tanto no pero de repente la comparación no vale si si uno no sabe tocar otro dentro quien afina los acordeones de arturo bueno casualmente los acordeones mismo los afina mi amigazo juan bosque no